Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. Por fin se han dado cuenta que es el verdadero enemigo. Los banqueros americanos, la banca, se opone al lanzamiento de una CBDC en Estados Unidos. ¡Sí, señor! Dice, el Congreso de Estados Unidos lleva a cabo hoy una audiencia titulada Digital Dólar Dilema. El dilema del dólar digital. La Reserva Federal cree que la CBDC ayudaría a mantener el papel único del dólar como moneda de reserva internacional. Posiblemente tengas razón. Algunos gremios influyentes como la Asociación de Banqueros de Estados Unidos se oponen firmemente a que la CBDC, a que la Reserva Federal lance una CBDC. ¿Por qué? Pues perder su curro. Bitcoin es tu competencia, la CBDC sí. Entonces claro, toda la puta vida tocando los huevos al Bitcoin y te das cuenta que tu competencia es la Reserva Federal y una CBDC. Amigo, ahora te das cuenta. Son cosas que claro, que nos llaman la atención. Porque se puede ser tan corto de vista que Bitcoin es un aliado más que un enemigo, cuando tu enemigo es la moneda de un banco. Bitcoin no es la moneda de nadie, nunca puede ser tu enemigo. Entonces el Congreso de Estados Unidos llevó a cabo una audiencia titulada El dilema del dólar digital para discutir las implicaciones de la moneda digital del banco central y las alternativas del sector privado. Entonces ¿qué pasa? Que tendrá que tener el sector privado sus alternativas, la moneda de J.P. Morgan, la moneda de Citigroup, ¿vale? Claro, algo así, algo parecido. La Reserva Federal cree que la CBDC ayudaría a mantener el papel único del dólar como moneda de reserva y mejoraría la inclusión financiera de millones de ciudadanos estadounidenses. Totalmente. Claro, los bancos son unos chulos. Entonces si tienes un monedero donde guardas tus dólares digitales, sin necesidad de banco, se acabó el jodido de los bancos. O sea, los bancos están muertos y los acaban de dar cuenta. O sea, algunos grandes influyentes como la Asociación de Banqueros de Estados Unidos se oponen fuertemente porque acaban de dar cuenta de que se pueden quedar en la calle, ¿vale? La ABA señala que el papel del dólar en los pagos internacionales se basa en el Estado de Derecho de Estados Unidos, la fortaleza del Estado de Derecho. La apertura de su economía, la sofisticación de sus instituciones financieras. Bueno, eso, más bien, el Estado de Derecho y la apertura de la economía. Eso sí, el resto, pues, hombre, como consecuencia tienes entidades financieras relevantes. La ABA no cree que la CBDC ayude a la dominación, hombre. Puede que tenga razón, pero desde luego no va a reducirla. El dominio, al contrario, yo creo que va a venir bien si es un monedero. Si tienes un monedero con tus dólares digitales en cualquier parte del mundo, pues haces la transacción ahí y ya tomas por saco. Dice, no promovería la inclusión financiera y que es innecesaria en Estados Unidos donde la mayoría del público utiliza el dólar de forma digital. Pero lo que quieren es que lo usen a nivel mundial, el dólar digital, no a nivel local. Fijaos cómo los argumentos que se dan es, o sea, todo argumentos contrarios. O sea, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Todo tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Pero no dices el argumento principal, es que tú pierdes protagonismo y estás jodido. Si tú eres un intermediario financiero, como es un banco, pues claro, cuando unes el creador de mercado, en este caso el creador del dinero, el banco central, con el usuario final, el que está entre medias, se jode, ya no tiene sentido. O das un servicio fantástico, pero no de intermediario financiero, sino de otra cosa. Ahí estamos jodidos. Dice, la CBDC sería una obligación directa del banco central y requeriría trasladar fondos significativos de los bancos privados a la Reserva Federal. Es claro, una CBDC ampliamente disponible podría ser un sustituto cercano de los depósitos bancarios comerciales. Efectivamente, ahí es competencia directa. La Reserva Federal pasa a ser competencia directa de los bancos. No Bitcoin, no Ethereum, no las criptos, sino la Reserva Federal. La pérdida de depósitos afectaría a la capacidad de los bancos de prestar dineros, poniendo presión en los mercados crediticios y socavando el papel de los bancos privados totalmente. La CBDC convertiría a la Reserva Federal en un competidor favorecido, siendo una seria amenaza tanto para consumidores como para empresas. Porque para ellos les da igual. Si ellos le siguen dando el servicio bancario, quien se lo dé, se la suda. Es más, van a preferir que sea lo de la Reserva Federal antes que un banco. La Reserva Federal no quiebra, un banco sí. Bueno, es que a ver, los intermediarios... El intermediario bancario deja de tener sentido en el nuevo modelo y ahora sí están dando cuenta. ¿Vale? Dice, la ABA sugiera que la CBDC es solamente para liquidación bancaria al por mayor, o sea, solamente de mayorista, entre bancos y la Reserva Federal. Ahí está. Un ejemplo fue el reciente ensayo de Red de Responsabilidad Regulada que involucró al vaso de innovación entre la Reserva Federal de Nueva York y otros bancos. Los tokens de depósitos bancarios basados en la blockchain, donde la liquidación bancaria demostró tokens de depósito bancario, donde la liquidación bancaria utilizaba una CBDC en una blockchain. Sí, sí. Bueno. Vale, pues estos, dice, mayorista, para seguir con el modelo actual, nosotros somos importantes. O sea, les ha entrado el canguelo. Y luego otro organismo, el Instituto de Política Bancaria, brindó su testimonio, el Instituto Page, opina que los depósitos basados en blockchain permiten funcionalidades avanzadas de programabilidad. Pues sí, claro, de un dinero inteligente, dinero programable, totalmente. Capacidad de intercambiar fondos con otros activos digitales de forma atómica, transferencia de dinero bancario comercial en libros compartidos universales, lógicamente. Mayor transparencia de transacciones, disposibilidad de transferencias 24 por 7, claro, todo esto son cojonudos. Dice, los posibles beneficios y costos de una CBDC deben considerarse como mínimo en lo que respeta a la intermediación financiera y disponibilidad de crédito, protección de datos y privacidad, eficiencia de los pagos, confianza del dólar, competencia con las stable coins, inclusión financiera y política monetaria. Les está cambiando todo el modelo. Están todos jodidos. Una CFDC podría ser insostenible económicamente. Mantener un buen servicio al cliente para los titulares de CBDC al tiempo que se cumple con las reglas contra la lucha del lavado del dinero, financiamiento del terrorismo, costos considerablemente altos para los intermediarios financieros. Ah, amigo. Claro. Ahí está. Cargos para los consumidores por mantener y transferir a la CBDC. Bueno, la CBDC entraría en conflicto con otras criptos y con otras monedas, con lo cual seguramente seguiría la gente a trabajar con la más barata, en la que mejor servicio le dé. Ojito, que a utilizar, al final habría gente que utilizaría la CBDC y gente que utilizaría tarjeta Visa. Y tan feliz. Una CBDC podría presentar riesgos significativos para la estabilidad financiera y podría promocionar pocos o ningunos beneficios. En la medida en que una CBDC podría generar uno o varios beneficios, es probable que esos beneficios se puedan lograr a través de medios menos perjudiciales. Pero perjudiciales para vosotros. ¿Vale? Entonces, las CBDC son una fuente de discordia política. Las que están emitidas en proyectos pilotos, en plan para emitirlos, explorando la moneda digital. ¿Vale? O sea que... Pero bueno, fijaos como aquí hay asociaciones como la Asociación Bancaria Europea, Alemania e Italia adoptaron posiciones inuitarias y favorables. Los ven como inevitables, efectivamente. Entonces, aquí en Europa se ve favorable. Bueno, tampoco creo que sean muy conscientes de lo que están haciendo. Pero realmente, aquí, claro, tienen claro que es una amenaza para su negocio. Cosa que nos parece absolutamente lógica. Así que la historia está bastante simpática. Los de la CBDC, que la van a emitir, y los otros que dicen, espera, espera, que me quitas el chiringuito. El negocio. Entonces, por fin se dan cuenta que el dilema del dólar digital les afecta. Luego, Bitcoin no era tu enemigo, gilipollas. Era la CBDC y no te has enterado. Te la han colado por detrás. Un abrazo y hasta siempre.